Y están algunos ya en camino a la Ciudad de México, otros están esperando el rescate en sus respectivos alojamientos. Una información de una catástrofe que conmovió a muchos países, a millones de mexicanos y también a peruanos, que en estos momentos estamos a la expectativa de la información que se tenga sobre lo que significó el paso de este huracán Otis en Acapulco, México. Así es, un huracán de categoría 5 y según la información oficial, el huracán más fuerte que ha golpeado México en varias décadas y ha afectado a Jalisco, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, pero estábamos muy preocupados por los ciudadanos peruanos. Para ello, estamos en la comunicación con Carlos Rossi, cónsul de Perú en México, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, cónsul. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con todos? Sí, ¿cómo están? Gracias por responder nuestro llamado. Para que nos dé cuenta, por favor, de cómo se va con este proceso de identificación de los peruanos que están apareciendo en estos momentos y cuántos peruanos estarían en esa situación de riesgo. Sí, estamos justamente en ese proceso. Felizmente ya hay toda una delegación de empresarios peruanos que vinieron con ProPerú a una convención minera, que ya están comunicados con sus familiares y están algunos ya en camino a la Ciudad de México, otros están esperando el rescate en sus respectivos alojamientos. Por otro lado, hay un grupo creciente también que estamos detectando de turistas que estaban por la zona, turistas peruanos. Habíamos inicialmente detectado cinco, pero este número ha ido creciendo con el cruce de información, con migraciones y con correos electrónicos que hemos recibido desde los propios familiares desde el Perú. En estos momentos estamos hablando de alrededor de 20 turistas adicionales peruanos que estábamos en proceso de comunicación con ellos para ver su situación actual. Esos son turistas, pero ¿qué hay de los ciudadanos que reciben en México en esa zona afectada, Cónsul? Sí, justo iba a hablar sobre ellos. Hay una cantidad regular de peruanos, un medio centenar que vive en el estado de Guerrero. En general, hemos recibido información de que estarían bien, no habrían sido afectados. Por supuesto, esto vamos a ir verificándolo conforme pasen las horas y los días, dado como saben que desde el día de ayer, por más de día y medio, casi dos días, todo Acapulco estuvo incomunificada, ¿no? Porque el huracán apenas tocó tierra, afectó a las torres de telecomunicaciones de esa gran ciudad. Cónsul, ¿y cuál es el estado físico de salud de nuestros compatriotas en estos momentos? ¿Resultaron heridos? ¿Necesitan evacuación? ¿Alguna atención especial? No, felizmente el estado de ellos es positivo, están todos bien. Es claro con el shock que han tenido que pasar, la experiencia que han vivido de estar en medio del mayor huracán en la historia del Pacífico Mexicano, ¿no? Que entró con categoría, la intensidad 5, o sea, la intensidad más alta a México. Y cómo viene afrontando el país mexicano esta situación, un poco para hacer la comparación con lo que pasa aquí. Aquí nos demoramos muchísimo en contabilizar los daños económicos, en poder mitigar el impacto. ¿Cómo se viene trabajando ahí? Lo que tengo entendido es que cerca de medio millón de la población del estado de Guerrero se quedó sin luz por algún tiempo y gran parte está incomunicada. Sí, eso ha dificultado mucho la identificación de los daños, ¿no? El levantamiento de daños. Inclusive, tardíamente se detectó que hubieron fallecidos. En las horas de la mañana circularon información oficial de que habrían 27 fallecidos, lamentablemente en zonas precarias de la ciudad y una cantidad regular de heridos también. Felizmente, ninguno de ellos es peruano. ¿Y hay alguna forma de comunicarse en este momento que tengan con el consulado de nuestro país, con embajada de nuestro país, allí en México, los compatriotas que probablemente no hayan tomado contacto hasta el momento con su persona o alguien del consulado? Sí, por supuesto. Tenemos nosotros un teléfono de emergencia del consulado general que está activo las 24 horas. ¿Le puedo dar el número? Por favor. Es 0052 55 44 01 23 81. Este es el teléfono de emergencia. Y tenemos un correo electrónico también que es el siguiente, es contacto arroba consuladodelperu.com.mx. Le agradeceremos la difusión y a todos los con nacionales que tengan algún familiar que todavía no haya, no haya, no se haya comunicado. Tomado contacto. Por favor, nos escriben y nos contactan inmediatamente. Y así será. ¿Cuál es el procedimiento para evacuar a los hermanos peruanos que están en el estado de Guerrero o zonas aledañas? Se los va a repatriar. Ellos por su cuenta van a buscar ir a Ciudad de México para regresar a nuestro país. ¿Cuál es el procedimiento de ello? El procedimiento es el siguiente. Estamos coordinando nosotros con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa de México. Ellos van a proveer buses para poder traer a los extranjeros afectados que están varados en Acapulco. Nosotros ya hemos hecho llegar, les hemos hecho llegar el listado de con nacionales que están afectados. Por supuesto, hay algunos con nacionales y también personas de otras nacionalidades que han tomado la iniciativa de venirse por cuenta propia. Algunos inclusive sabemos que están en camino. Claro, bajo su propio riesgo también porque están tomando caminos alternos y dado que la carretera principal todavía no ha sido totalmente reparada. ¿Se está estimando la posibilidad, cónsul, de un vuelo humanitario desde nuestro país para que puedan ser repatriados de aquellos compatriotas que se encuentran en esa zona de desastre? Eso se puede evaluar siempre que haya un número regular, digamos, de esperarnos que tengan que regresar con un vuelo especial. En general, sabemos que la mayoría tiene ya pasajes de retorno. Eran empresarios participando en una convención internacional o turistas que tenían pasaje de retorno también. Podrán hacer uso de ellos seguramente coordinando con las aerolíneas, para lo cual estamos brindando apoyo también. Bien, gracias a Carlos Rossi, cónsul de Perú en México. Lo más importante es que no hay vidas, no hay personas afectadas y que los peruanos se encuentran bien. Gracias por su gestión, cónsul. Muchas gracias.